Vale, familia, muy buenas. Estamos en Mad Max, en la versión de PC, y lo que vamos a hacer hoy no es del modo historia, sino que es uno de los diferentes campamentos que hay repartido por todo el mapeado. En este caso se llama Campamento Playa Sangre. Dice que este campamento se emplea para transportar crudo entre los yermos y el Gran Blanco. Han visto un par de escudos de guerra dentro. Y ahora nos dan información adicional, y dice, hay una reliquia junto a la bandera roja central y hay una entrada secreta a la izquierda de la puerta principal. Información guardada en el registro. Así que, como ya nos ha visto el francotirador, lo primero que tenemos que hacer es subirnos al coche y seleccionamos nuestro francotirador, que para eso lo tenemos. Y a ese le volamos la cabeza tal que así. Aquí vemos a otro, que lo empanamos. Y esas dos maquinitas que veis ahí rojas son de las que tiran fuego. Escupe en fuego. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a bajar del coche para beber de la cantimplora y curarnos la vida, que tenemos solamente media vida. Y me interesa entrar con toda la vida, ¿vale? Seguro que ahí dentro hay... De esto, ¿cómo se llama? Fuentes de agua. ¿Veis? Esto es para que deje de escupir fuego. Tenemos que tirar de ellas, como acabamos de hacer. Y solucionamos el problema. Eh, eh, eh. ¿Vemos que han callado aquí o qué? Ahora. Mira, eh, ahora. Ese cae. Esperamos que tiene cooldown. No, hombre, no quería esto. Bueno, no importa. Ahora seleccionamos la torre esta. Y tirando con el arpón. Perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a seleccionar otro del francotirador. Y este depósito de gasolina que hay aquí. Lo volamos. Y con eso conseguimos eliminar las defensas perimetrales. Dejame hacer mi trabajo. Pillamos nuestra... Nuestra chatarra. Que ya sabemos que es nuestra moneda de cambio. Y además necesitamos bastante cantidad. Porque para mejorar las diferentes... Fortalezas y todo, pues bueno. Mira, aquí hay... Varas de estas, de las que me gustan a mí. ¿Esta puerta se abrirá tirando? ¿O con explosivos? ¡Uf! O toma. Vamos. Y ahora vamos a llevarnos otra para el camino. Que sí, que habría una entrada secreta. Pero así es mejor. Tenemos que eliminar... Ocho tanques. Ya hemos eliminado uno. Hay una reliquia. Dos emblemas. Y algo más que no... Me ha dado tiempo a mirar, pero bueno. Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Así que tampoco hay más problemas. Un grito, un grito. ¿Dónde está el grito? No vamos a llegar, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. Que nos apedrean. No sé por qué se buguea el sonido, ¿eh? Cuando se suele entrar a los campamentos y tal, se buguea el sonido. Es un rollo, pero... No depende de mí. Vamos a ver si podemos quitar el grito. El caso es que no sé... ¡Uf! Vale. Tienen esa estela roja. No, verá que todavía... Tienen esta estela roja porque como el Gritón los ha alertado, les ha dado como superfuerza, ¿vale? Es la consecuencia de alertar al Gritón. ¿Vale? Toma. A todo esto yo quiero una fuente ya, ¿eh? Ay, me he equivocado, he puesto los prismáticos. Venga, una agüita. Eso, ¿eh? Nos ha dado chatarra. Fíjate tu chatarra que ahora mismo... No es lo que me interesa, pero en fin. Mira, estos son los tanques que tenemos que reventar. Coño, ya podían haber reventado los dos. Vale. Venga, llevamos tres de ocho, ¿eh? Ah, mira, ahí hay más tanques. Ya os digo, estos son diferentes misiones secundarias. Que... Que al hacer esto lo que conseguí es bajar la peligrosidad de la zona, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que hacerlas, pero... Pero no llegan a ser principales. Porque aunque la zona esté con peligrosidad, podéis hacer misiones principales igualmente, ¿vale? No os obliga realmente a hacer esto. Vamos a ver. Estoy viendo ahí arriba. Pero no voy a llegar, ¿no? Vamos a tener que dispararle cuando lleguemos. Así que ahora lo que vamos a hacer es coger este tanque. Encenderlo. No hemos llegado. Lo que quería era ahorrarme la bala. Pero bueno, visto lo visto... Pues nada, no hay ahorro. Vamos a tope y ya está. Por ahí ya lo habíamos hecho todo. Por aquí imagino que no se puede ir. Así que nada, seguimos por aquí. Espérate, ¿esta cuerda? Esta cuerda va a ser para tirarnos luego. Ah, mira, la fuente, la fuente. Agüita. Cuando el campamento suele ser grande... Eh... Suele haber más de una. Entonces yo lo que voy a hacer es... Ponerme otra vez toda la vida. Bebiendo de la cantimplora. Y así cuando me encuentro otra fuente, pues ya la recargamos. La vida cada vez cuesta más rellenarla. Pero no es porque haya menos agua. Es simplemente porque yo voy mejorando la vida, ¿vale? Con los puntos que nos va dando el tal grifa. Entonces pues... Ya os digo. Ahí tenéis el porqué. Vale. Esta era la rueda, supongo. Para el gritón, para verlo echaba abajo al gritón. Ah, un momento. Mira, hay un tanque ahí en medio, tío. Y no me había dado cuenta. Bueno, lo explotamos luego. Como tenemos que volver a bajar... Es que el problema que tienen estos campamentos es que se te van quedando cosas atrás y no te das cuenta, ¿eh? Bien por una habitación que te dejas olvidar o lo que sea. Y hay que mirar bastante bien, ¿eh? Mira, de momento la reliquia... Aquí la tenemos, es un dibujo. Y dice que mamá está en el avión grande. Ella mata a los malos para que seamos libres. Espero que traiga comida a casa. Tenemos hambre. Ronda. Cuatro años y medio. Las cosas se han quedado raro todo el mundo. No solo en las zonas de la destrucción. Gracias. Aquí tenemos dos piezas más de chatarra. Bueno, no dos piezas, sino dos... Vamos a abrir aquí. Y aquí tenemos otra vez otra peleita. Tienes la cabeza. Ya. Vale. Hay muchos, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, hemos entrado en modo furia. Y eso siempre nos sienta bien, porque lo que conseguimos es matar más... O sea, aumentamos la intensidad de los golpes, ¿eh? Ah, ya se ha roto la cadena de furia. ¡Buah! ¡Buah! Perfecto. Perfecto. Hemos salido airosos de este combate. Volvemos a coger nuestros trocitos de chatarra. Vale. Pillamos el cuchillo. Y entonces... Ese sí. El segundo emblema lo tenemos localizado. Es el que habíamos visto al principio. Así que no hay mayor problema. Ahora cogemos esta lata. La voy a intentar tirar ahí al medio. A ver si lo rompe los dos. No. Venga, ahora sí. Venga, nos quedan dos. Que no son dos. Es uno, porque... Recordad que abajo habíamos dejado otro depósito para romper. Junto con el emblema que nos faltaba. Así que... Mira, 8 de 8. Con esto hemos completado la chatarra. Ahora vamos a coger esta lata de aquí. Hay latas que salen de forma aleatoria. Pero estas que dejan como una especie de... De silueta. Aparecen siempre, ¿vale? O sea que... No tengáis problema porque cuando tenéis que hacer algún tipo de misión... Os van a dejar siempre latas que aparecen de forma... De forma automática, ¿vale? Ahora subimos aquí. Tenemos... Balas. Pueden ser de escopeta. O de francotirador, ¿eh? Mira, a ver. De francotirador y de escopeta. Nos han dado en este caso... Una de cada. Y yo quiero saber cómo le damos a eso. Porque el francotirador lo cojo, pero en el coche. Quiero saber cómo le damos a eso. Vale, creo que por ahí hemos subido y yo no he estado atento. Es simplemente... Simplemente eso, ¿eh? De esta manera... Lo vamos a comprobar. Encendemos, soltamos. Vale, como hemos completado el objetivo principal del campamento, que era... Reventarle los tanques de transporte. Aquí nos da... La submisión completada. Y ahora nos dice... Reliquias. Completo. Emblema. Uno de dos. Chatarra. Completo. Progreso. Noventa. Pero ahora... Nos va a volver a aparecer... ¿Cuándo nosotros reventemos eso? El otro emblema. Entonces yo me he debido dejar algo por aquí... Míralo aquí. Vale, se acabó. Y ahora nos vuelve a aparecer otra vez... Completo al 100%. Bien, ¿vale? Y como estos tenéis muchísimos en el mapa... Mirad, yo acabo de hacer este. Pero mira, está... Esto es un campamento de Stagun... Que la dificultad es de tres calaveras. Después... Mira, aquí tenéis otro... Campamento de bombeo. ¿Vale? Este es otro similar al que hemos hecho. Estos puntos que veis aquí... Son espantapájaros... Espantapájaros... Francotiradores... Los que son así... ¿Vale? Estos son... Lugares de saqueo... Donde suele haber como dos o tres enemigos... Y os dan... Chatarra... Pero bueno... Poquita cosa la chatarra que os dan, ¿eh? Y los puntos de información... Pues... Lo que dice... Puntos de información y poco más. No suelen tener mucha relevancia... Mira, aquí tenéis otra... Otro campamento... Campamento de perro supremo... ¿Vale? Estos de perro supremo suelen ser que tienen algún tipo de jefazo... O sea, una vez que completas el campamento... Hay algún jefazo al que tienes que... Que derrotar... ¿Vale? Pero... Pero bueno... No suele ser muy complicado... De todas maneras... Para la próxima... Yo traeré uno... De algún jefazo... Para que lo veáis... Así que... De momento... Nos vamos a quedar con este gameplay cortito... Pero la más de apañao... Así que nada... Hasta la próxima... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!